Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos que principalmente son insolubles en agua. Estos compuestos son llamados hidrocarburos, debido a que en su estructura química encontramos principalmente carbono, hidrógeno, entre otros elementos. Una vez que el petróleo es extraído de la tierra, este debe sufrir una serie de transformaciones para poder utilizarse en las diferentes industrias. Esto se conoce como refinación. La más famosa operación de refinación de petróleo es la destilación fraccionada. De ella obtenemos gases licuados, nafta, gasolina, queroseno, gasóleo, fuel oil, aceites lubricantes, asfalto y alquitrán. Otra etapa de la refinación es lo conocido como petroquímica, la cual busca convertir químicamente al petróleo y sus derivados en productos útiles, tales como fertilizantes, pesticidas, herbicidas, asfaltos, detergentes, lubricantes, perfumes, saborizantes, fibras sintéticas y los distintos plásticos. En el Ecuador contamos con tres refinerías primarias, dos oleoductos, varios terminales de distribución y almacenamiento de crudo y sus derivados. No contamos con instalaciones de petroquímica. Somos un país productor de petróleo que no tiene la capacidad de producir la cantidad de derivados que necesita. Por eso los importamos, así como importamos todos los productos que salen de la petroquímica. Los últimos 49 años de historia nos muestran que en la administración de nuestras instalaciones petroleras han privado intereses políticos corruptos antes que lo técnico. Un completo absurdo. El gobierno tiene la iniciativa de poner en manos privadas la administración de nuestras refinerías. ¿De dónde salió esta idea? De los años de administración pública que han demostrado que tenemos muchos procesos ineficientes. La credibilidad política del actual gobierno nos alienta a creer que las acciones que tomará en materia petrolera están encaminadas a dejar a un lado la corrupción y en el tiempo volverlas rentables a muchos procesos. Debemos del tiempo necesario que las ideas se transformen en acciones y que éstas se ejecuten para entonces sí realizar la necesaria comparativa de resultados y sacar más conclusiones. Les hablo Pablo Araujo, ingeniero químico y profesor universitario.